¿Cuál es el mejor colchón si duermes de lado? Las personas que duermen de lado necesitan sustancias muy conformes y gruesas capas de confort. Colchones que sean capaces de soportar la columna recta y con una firmeza media. La espuma visco y el látex más blando suelen ser una buena opción. Si quieres ver otros vídeos relacionados con este tema, haz clic aquí. ¡Gracias!